Bueno, muy buenos días a todos los presentes y bienvenidos a esta su casa, al Colegio de Ingenieros de Alimés Soler de Puerto Rico, y muy en especial le damos la bienvenida a la doctora María Lourdes Píodora Grajales, donde la mañana de hoy vamos a estar firmando un acuerdo de colaboración entre la Oficina de Comunidades Especiales y este Colegio de Ingenieros y Alimés Soler de Puerto Rico. Para nosotros es un placer inmenso poder firmar este acuerdo, sobre todo nosotros como entidad profesional creada por ley, la cual dentro de nuestros cuatro pilares está obviamente la defensa de nuestras profesiones, en tanto de la ingeniería y la agrimensura, el servicio al colegiado, el servicio a la comunidad y desde luego también el ser asesores del gobierno. Así que mediante este acuerdo, pues básicamente estamos cumpliendo con dos de esos cuatro pilares, que es tanto el servicio a la comunidad como servir de asesores al gobierno a través en este caso de la Oficina de Comunidades Especiales. Así que verdaderamente es un grato placer para nosotros poder estar en la mañana de hoy compartiendo con ustedes y firmando este acuerdo que, como les mencioné, es bien importante para nosotros, para mí como presidente y en mi carácter personal, como ingeniero y como servidor público, que prácticamente ha sido toda mi vida. Así que muchas gracias y... Gracias a ustedes, ustedes no tienen idea cuál es importante para nosotros también este acuerdo. Como decíamos hace un ratito, nuestras comunidades necesitan esa asesoría. Muchas de las luchas que ellos dan con respecto a estas construcciones de infraestructura que se ha hecho a través del fideicomiso, la Oficina de Nosotros y otras entidades del gobierno, a veces suceden cosas que las comunidades necesitan entender por dónde ir y evaluar esa estructura y no tienen dónde ir. O sea, que el Colegio de Ingenieros va a ayudar muchísimo en eso. Y por otro lado también, el que pueda ayudar a nuestra Oficina también cumplir con ese rol tan importante de ayudar a nuestras comunidades a tomar las mejores decisiones posibles dentro de la lucha que ellos hacen diariamente como organización comunitaria, pero también como comunidad, porque están ambos roles dentro del mismo. Así que para nosotros es bien importante. Seguida que nosotros terminemos de firmar eso, vamos a comenzar a las comunidades haciéndolos saber que existe esta herramienta, que es una herramienta válida, importante para ellos y identificar los primeros sitios de capacitación. Muchas gracias. Seguro que sí. Muchas gracias, doctora Rivera. También me acompaña nuestro primer vicepresidente, el ingeniero Edgardo Nicolás Martínez y Pérez, quien obviamente es la mano derecha nuestra aquí en nuestro colegio y para el cual solicito que también se exprese y nos diga unas palabras. Muchas gracias. Y a nombre de nuestro Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, siempre nos sentimos como que debemos ser el asesor principal de nuestro gobierno para llevar a cabo todas estas obras de infraestructura, etcétera, etcétera, que tanto apremian a nuestro pueblo para mejorar nuestra calidad de vida. Y para eso siempre, siempre diremos presente. Amén. Muchas gracias, Edgardo. Y nos acompaña también nuestro director ejecutivo, que es la persona que día a día labora aquí en nuestro colegio y atiende, obviamente, solicitudes y reclamos tanto de nuestros colegiados como de la comunidad a la cual nos debemos y a la cual debemos siempre servirle. El ingeniero Rodolfo Manguel, así que le solicito también que nos diga unas palabras. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Para nosotros es un orgullo poder servirle a la comunidad, que eso es parte del reclamo que la comunidad siempre nos ha hecho y nuestra ley también nos lo solicita. Estar juntos necesitados y verás por el bienestar del pueblo puertorriqueño. Sabemos que lo de la comunidad especial, hemos visto no el éxito, sino el desarrollo que ustedes han tenido con la comunidad de canteras y que ha sido algo que por este tipo de entidad no hubiera sido posible unir todos esos esfuerzos para obtener esos logros. También queremos informarle que nosotros en el colegio hemos activado y se discutió en nuestra asamblea general hace dos semanas la fundación de ingenieros y agrimensores, que eso nos permite para poder hacer cualquier tipo de estudio de ayuda comunitaria que nos saca del ámbito de lo que es la operación de nuestro colegio. Nos permite hacer contratos para estudios, para darle recomendaciones a comunidades, a aquellos que sea necesidad y que el fundamento sea ayudar al pueblo de Puerto Rico y nuestro colegio seguirá y estará comprometido con mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias, Mangual. Antes de concluir, parte de lo que queremos también es llevar el mensaje y expresar, expresarle tanto a nuestro pueblo como a los amigos de la Oficina de Comunidades Especiales, que además de la parte de las orientaciones que nosotros como profesionales, ingenieros y agrimensores, podemos llevarle a las comunidades. También está obviamente el desarrollo de nuestras profesiones y el motivar también, podemos ser también parte de este acuerdo. En nuestras comunidades hay muchísimo talento, hay muchísimo talento. Jóvenes, ¿verdad?, que muy probablemente por falta quizás de una orientación, pues no tienen talento en las ciencias y matemáticas y quizás por falta de esa orientación, pues no estudian carreras de ingeniería y agrimensura, así que parte de este esfuerzo también va encaminado en también llevarle orientación a estos jóvenes y motivarlos para que también se desarrollen en el campo de las ciencias y matemáticas y si escogen ingeniería y agrimensura, pues mejor todavía. Así que eso, o sea, que obviamente queremos dejar claro de que no solamente el esfuerzo va a ser encaminado, ¿verdad?, en la parte de orientaciones técnicas, como ahorita estábamos comentando sobre la comunidad que tenía problemas de filtraciones severas y era que estaban los drenajes tapados, ese tipo, ¿verdad?, de situación, sino que también obviamente queremos llevar el mensaje de nuestras profesiones y todos aquellos jóvenes en estas comunidades que así les interesen, pues que sepan que cuentan con este Colegio de Ingeniería y Agrimensura de Puerto Rico, donde obviamente también podemos llevarle esa información para si es verdad el gusto de ellos estudiar en el futuro y ser los que en el futuro estén en esta silla, pues bienvenido sean. Ya, acabo de pensar así de momento de decir, ya veo, siendo parte del acuerdo, que podemos tener dentro de los miembros que tengan, a lo mejor durante el verano, una o dos semanas como que de práctica en alguna de las oficinas para que ellos puedan ver cómo se hace. Gracias a los compañeros, al resto del personal de la Oficina de Comunidades Especiales y pues entonces vamos a pasar ahora a la firma del acuerdo.